Bueno, bendiciones para todos aquellos que están siempre pendientes de la voz pentecostal, no olviden que es la voz oficial de la iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal de El Salvador. La palabra del señor a través del libro de Apocalipsis, capítulo diecinueve, verso diecinueve, al verso veintiuno, nos dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella, el falso profeta que había hecho delante de ellas, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta mañana, qué importante es hablar sobre el pensamiento preparados para la batalla en la guerra espiritual. Hablar de la guerra espiritual que nosotros libramos como hijos de Dios, es importante que sepamos qué es lo que está sucediendo y aconteciendo en el mundo entero, qué es lo que está sucediendo para los hijos de el Señor, y cuál debe ser la forma o la actitud que nosotros debemos de tener frente a los diversos eventos que puedan venir y presentarse. ¿Sabía usted que el ocultismo ha tomado una fuerza grande en nuestra sociedad? Podemos leer en los diarios europeos y en toda la información que hay más brujos registrados ante el gobierno de Alemania que pastores cristianos. En un país que fue la cuna de la forma protestante, esto está sucediendo. En Francia, por su parte, las estadísticas revelan que las personas enfermas consultan más a los brujos que a los médicos. En México se han descubierto fosas comunes de hombres, mujeres y niños sacrificados por los carteles de la mafia para poder recibir protección de Satanás. ¿Y qué decir de Miami? Dice que está invadida de brujos y santeros procedentes del Caribe. Incluso anuncian sus servicios en publicaciones de amplia circulación nacional. El hecho de que el ocultismo haya tomado tanta fuerza y que los cristianos seamos blancos permanentes de la difamación son críticas y persecuciones para nuestros hermanos. Una sociedad bajo pecado que a lo malo le dice bueno y esto nos obliga a nosotros para prepararnos para la guerra espiritual en la cual todos somos participantes. Pero surge la pregunta ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta situación? Como soldados de Jesucristo debemos prepararnos para la batalla? No es momento de estarnos quejando, no es momento de estarnos lamentando, no es momento de estar haciéndonos demasiadas preguntas en nuestra vida. Es el momento que nos preparemos día a día. No olvides que estamos en la antesala del escenario final en la que se va a producir esas batallas a nivel físico y a nivel espiritual. Nuestro adversario no desmaya en su propósito de hacer contra el pueblo de Dios y la iglesia debe de asumir ese papel protagónico como ejército de el Señor. Dios está llamando a la iglesia a prepararse para esa batalla. Es el tiempo de seguir anunciando, es el tiempo de fortalecerlos en el Señor, es el tiempo de asumir una posición ofensiva y no resignarnos a la actitud defensiva que muchas personas han tomado hasta el día de hoy. Es el tiempo de despertar y no seguir durmiendo. No olvides que usted y yo somos quienes vamos a permanecer en esta batalla. No estemos esperando a lo que otros hagan. Hagamos lo que tenemos que hacer. No olvides que como soldados de Jesucristo debemos liderar la batalla. Como soldados del Señor debemos tener discernimiento y alertar a la iglesia. Discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. No olvides que el campo de batalla en la cual nos encontramos la estrecha relación entre la guerra espiritual y la evangelización. Cuando hablamos de discernir los tiempos debemos de saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo hasta el día de hoy. Debemos de prepararnos, debemos estar listos para esta guerra espiritual, esta batalla que todavía falta que se libre. Hay muchas cosas que están por suceder, hay muchas cosas que están por acontecer, pero el Hijo de Dios tiene su confianza, el Hijo de Dios tiene su fe, el Hijo de Dios tiene esa convicción. Así que pueblo de Dios, tome ánimo, tome la fuerza necesaria, llénese de la presencia de Dios y sigamos anunciando que Jesucristo es el Señor. Sigamos anunciando que es importante el arrepentimiento y el perdón de pecados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo necesita conocer la verdad del evangelio y somos nosotros los que vamos a predicar la verdad del evangelio. El momento de tener confianza, no de aflicción, no de preocupación. Es el momento de seguir preparándolos, doblando rodillas y confiando en todo lo que Dios hará en nosotros. Así le ha servido su programa radial La Voz Pentecostal en esta mañana. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.